¡Ding-Dong! ¡Ding-Dong! Y hoy... Dicho esto, vamos a empezar el podcast hablando de sobre todas aquellas cosas en las que creemos. No un poco como aquellas cosas que nos dan sentido a nuestra vida. Total. Que puede ser desde, por ejemplo, yo antes a mí me gustaba, por ejemplo, mucho el horóscopo. Ahora no creo nada, pero bueno, ya lo habrá... Cero, ya nada de nada. No, ya nada. Pero luego te lo lees, ¿no? No, tampoco. Pues en el Instagram tienes Virgo. No, me lo he cambiado. A ver si miras bien mi biografía guapa. Y ahora que tienes... ¿Verdí? Niña buena. Tía, yo en plan, sí que obviamente creo en que cada persona está como un poco encasillada en unos aspectos, pero lo que... O sea, hablando de horóscopos. Sí, en lo que no creo es en el horóscopo diario. En plan, eso es que me parece una gran estafa piramidal. Bueno, y ahora que se ha puesto de moda, aún más. No, total. ¿El qué? El tema horóscopos. El tema horóscopos se puso de moda hace cuatro años. Tía, no tanto, eh. Tía, sí. O sea... Cuando Berta íbamos al bachi rato y demás, en plan, ella sí que era la que iba preguntando a todo el mundo. Sí, la gente se veía de mí en plan, que dices que te fumas. Y yo, pues porros, pero da igual, creo igual, ¿sabes? Qué valor el bachi. Pero sí que es verdad que ahora es una cosa que ya no pregunto. Antes yo era la típica en plan que te hubiera preguntado. A todo el mundo. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué tal? Ay, pues tenemos esto en común. Ah, claro, porque como eres aire... Pero luego también en plan, tema ascendente y mierdas así, o solo el... Sí, 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 sí. Yo era la típica con Aina, que era una amiga nuestra del grupito y que iba conmigo a clase. Éramos las típicas que hacíamos las cartas astrales a la gente. Que, ojo, que era muy buena forma de ligar, ¿eh? Pues las inventabais, ¿no? No, no, tía. Había una página web. Grupo Astral Granada. Me acuerdo. Y claro, ibas al chico que te gustaba y le decías, ¿y tú qué un escopo eres? Y le hacías toda la carta. Ah, porque era chico, ¿no? Sí, antes me gustaban los chicos. Y ahora también, pero estoy casada con una mujer. Claro, voy cambiando. Vale. Dicho esto, tengo que decir que yo, por ejemplo, ahora creo mucho en mi intuición. Yo igual. Literal. No, no, sí, total ya. Pero, rollo, ¿tu intuición mental o seguir más a tu corazón, por ejemplo? Las dos. Tía, qué pregunta, ¿eh? No lo sé, sí, las dos. Las dos a la vez. No sé, tipo, hay algo, ¿no? Había un libro que se llamaba... El secreto. No, espera, ¿qué hacer cuando lo que debes...? Ya empezamos, ¿no? Ya ha sabido todo, ¿no? Total, empezamos. No, se llamaba... ¿Qué hacer cuando lo que debes y lo que quieres son distintas cosas, ¿sabes? Entonces, eso, en plan, ¿hasta qué punto sigues tú tu mente? ¿Hasta qué punto...? No, en plan, ¿y hasta qué punto sigues tú tu corazón, sabes? ¿Cuándo usar la mente y cuándo usar el corazón? Yo es que creo que soy más de utilizar el corazón. Yo también. Joder, si lloras cada día. Si tuviera que usar la mente, no haría nada. Ya. Entonces, yo hago y punto. Hago lo que me sale. ¿No? Sí. Y es que creo que también hago lo que me sale y, además, muchas veces, en plan, la... O sea, no que es que la cague, pero como soy impulsiva porque hago lo que siento, ¿sabes? Típicas veces que dices, sabes que no tienes que hacer esto, pero es que si no lo haces, me estaré comiendo el coco todo el rato porque no lo he hecho. Entonces lo hago, me pasa algo malo o la cago, pero al menos lo he hecho, ¿no? Y me llevo eso. Es que antes, cuando estaba así en mi época más rebeldía y demás, sabía que estaba haciendo las cosas mal, sabía que mi corazón no me pedía que hiciera eso, pero aún así lo hacía, ¿sabes? Ya. Tal cual. Igual también, yo, por ejemplo, en mi caso, muchas de las cosas, quitando las cosas malas que quizás me han pasado por ser impulsiva, hay muchas cosas buenas que me han pasado por seguir mi corazón, ¿sabes? O esta intuición de decir, vale, es que creo que es por aquí, en plan, no estoy segura, pero creo que es por aquí, ¿sabes? Ojo de loca, no se equivoca, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo es que no siento que me equivoque nunca porque como siempre lo hago. No estamos, aquí ninguna se equivoca. A ver, no, a ver si me explico. Como hago, hago, hago y no pienso tanto, claro que a lo mejor, pero no me rayo, ¿sabes? En el hostias. Ya. Tendría que haber hecho esto para que me hubiera salido de otra forma. No, es como, lo hago y me olvido. No, que eso a veces es como arma de doble filo, ¿no? No, pero está bien, tía. Porque tener esta mentalidad también hace que no, lo que tú dices, no te rayes porque tú has seguido. O sea, lo que no has hecho lo descartas porque has seguido lo que sí querías hacer, ¿sabes? Pero ves, tú eres una persona de darle pocas vueltas a las cosas, ¿sabes? En plan, bueno, el otro día lo comentamos, decíamos, yo lo hago y luego ya, ¿sabes? En plan, elijo y si luego me tengo que arrepentir, pues ya me arrepentiré. Como eso de mejor pedir perdón que permiso. Yo soy muy así, ¿sabes? Sí, yo también. Tú no tanto. No, tú pedirías permiso primero y luego harías, ¿no? A ver si es algo que es para otra persona o tú que, en plan, que conlleva a otra persona, pues... Bueno, claro, vale. Si es mío, ¿qué permiso voy a pedir? No, vale, sí, pero me refiero que... Yo sigo mucho la regla. Tú que vas a seguir la regla. Sí, yo lo hago, Sofía, de vida. Muy legal y leal. Sí, pero de noche no la sigues. Bueno, pero es que de noche te lo ganas. Es otra cosa, ¿no? Eso pardo. No, de noche está así. Pero, ¿qué significa que sigues mucho las reglas? ¿Por qué? Joder, que es una tía legal. Entonces, yo también soy como Nina, ¿no? En plan, que somos... Ella y yo somos más parecidas que tú. Sí, eso sí. ¿No? Sí. En plan, lleváis un estilo de filosofía de vida más parecido que el mío. Pero tú estás un poco entremedio. En plan, Nina es la típica que... Uy, uy. Pone no cruzar y no cruza. Y no cruza. Nosotras ponen no cruzar y ya estamos en el otro lado, ¿sabes? Ya, literalmente. A ver, eso es un ejemplo. A ver, espero... Para que la peña me entienda. Si tengo prisa, si tengo prisa de ponernos a cruzar y no pasa nada. Has cruzado ya, has cambiado de bando. He llegado. De acera. Qué apretón. Y más entrando en el tema, vosotros creéis... ¿En qué tema? En el del que da sentido a nuestras vidas, ¿vale? Deja de ponerme en un apretón. Es que sé eso, en plan, ¿qué tipo de filosofía crees que llevamos cada uno? Claro. ¿Sabes? Es que esta pregunta, tía, no me la había preparado, ¿eh? Dilo tú primero. O sea, es una pregunta muy general, ¿no? Vale, yo creo que yo llevo un estilo de vida, una filosofía, de que al principio no sabía leer los mensajes que me enviaba la vida. Ah, bueno. Bueno, en plan, no sabía leer entre líneas. Por ejemplo, voy a cogerme unas bragas porque me voy a la ducha limpias y he cogido unas en vez de otras que quería coger. Digo, pues, capto el mensaje de la vida y a lo mejor tengo que coger esas bragas porque, yo qué sé, sabes intentar darle el sentido a todo, tía. Es que tú, tía, tienes, que yo, en plan, llevo bastantes años a tu lado y veo que tú tienes como que la vida te envía unos mensajes que ahora el ejemplo que has puesto es muy tonto. Ya, no, 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 no. Es fatal, ¿no? O sea, sí, no, a ver. Has dejado un ejemplo tonto para que se entienda. Para que se entienda. Pero sí que es verdad que tú, por ejemplo, yo te diría que eres un tío, en plan, que tienes una flor al cul, porque, bueno, es la expresión catalá. Que es una flor en el culo. Que es como que tienes mucha suerte. Siempre te lo he dicho. Pero es muy heavy porque es que realmente es que tú lo atraes, en plan, yo creo que lo tuyo es como la ley de la atracción. Tú te riges por la ley de la atracción. Esa es mi filosofía de vida, pero la ley de la atracción, si tú, no interpretas los mensajes que te envía la vida, también te pierdes, ¿sabes? O sea, lo que tampoco puedes hacer es obsesionarte con un ding-dong. Claro. Y no querer atraer, o sea, y atraer otros tipos de ding-dong cuando quieres ese justo, ¿sabes? O sea. A mí una cosa. Pero ser consciente ahora, porque eso te ha pasado en plan este. De un tiempo aquí, sí. Ser consciente yo creo que a lo mejor te ayudará más y a tener más flores en el culo. Sí, a ver, también te digo, hay personas que son, yo veo como que hay personas que son luz y hay personas que son, o sea, perdón, sol y hay personas que son luna, ¿sabes? Eso nos lo enseña el Jan, ¿de acuerdo? Sí, el Jan. Dolce. Un amigo. Como, tú no podrías calificar a las personas entre sol y luna. Sí, pero es la vibra que a mí me da. Verte es súper sol. ¿Sabes? Y tú también. Yo también soy sol, tú eres luna 100%. No te da esta vibe, en plan, por ejemplo, Marta Escu, ¿qué te da? Luna. Luna, literal. Es que es fuerte, en plan. Pero es la vibra que te da, es la luna, luna. Sí. Claro. Sí, sí. Pero también, tía, tú eres un imán, ¿sabes? Tú también atraes como... Pero yo creo que atraigo cosas porque no pienso y hago y como que la gente como que, no sé, ve algo que no ve normalmente, ¿o qué? Ya, bueno, es que quizás de no querer, en plan, de no obsesionar. Yo creo que, por ejemplo, existe esta idea de que cuando tú te obsesionas demasiado con algo, lo alejas. Pero cuando tú piensas con una cosa, pero eres consciente de que puedes vivir sin ello, lo acercas. Es decir, esto me lo explicó un psicólogo que compartimos el día de hoy, que era un coach, que decía, cuando yo lo dejé con mi novia, vale, en plan, bueno, lo dejé, ni siquiera fuimos novias aún, pero como que ya dijimos de no vernos. Y él me decía, cuando tú más te obsesiones, menos la vas a atraer y más vas a tardar en estar con ella, en volver con ella. En volver con ella, le dejarás, ¿no? Y me dijo que cuando yo aprendiera a vivir sin ella, me pasaría. O sea, me pasaría quiere decir que volvería a mi vida. Y literalmente ha sido así. Y yo, por ejemplo, me tomo las cosas así. Por ejemplo, mi idea, por ejemplo, a nivel artístico era como, yo nunca me había planteado tener un podcast o hacer un podcast, pero sí que es verdad que pensaba con la idea de, bueno, si hago alguna cosa artística, ya sea, me la invento, me estoy poniendo ejemplo, un podcast, un libro, un tal, no sé qué, guay. Y si no lo hago, puedo vivir sin ello. Pues mira, la vida, sin yo obsesionar. Te la acabo ofreciendo. Sin yo obsesionarme. Porque también tú siempre has sabido de que al final lo tuyo era eso. O sea, sabes que hablas cool, escribes bien, no sé qué, que tendría que ver relacionado un poco con esto, que al final ha surgido un podcast y era el formato menos esperado. Puede ser, ¿sabes? Pero que tampoco me obsesiono con la idea. Porque yo creo que proyectarlo no es pensarlo todo el rato, es saber que tienes el talento, saber qué va a pasar o saberlo. Bueno, es que yo creo que va más por el manifesting. O sea, piensa que tienes un podcast antes de un libro y llevas con el libro. ¿Cuántos años he escrito? Ya, ya, mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿sabes? Pero ves, ¿qué pasa? Que yo con el libro, por ejemplo, me obsesioné. Estabas obsesionada, estás apretando la tuerca. Exacto. Y luego las cosas que me han salido naturales son cosas que quizás me habían pasado por la cabeza, pero no me había obsesionado, ¿sabes? Igual también con lo que decías de la ley de la atracción, a mí me ha pasado, sobre todo en plan con personas que quería conocer, ¿sabes? Que cuanto más yo he pensado, me he creado, por ejemplo, escenarios, pero no de irme a dormir y pensar con eso, que eso ya se parece más a la obsesión, sino de que se me viene a la mente algo y de repunch se me aparece, tía. Eso de estar pensando, ahora que me estoy sacando el carnet de coche, tía, literalmente estoy, yo visualizo yo con mi coche, no sé cuál, porque no tengo dinero para pagarme uno, pero con uno, y de repente voy viendo en plan, que sea autoescuelas, que si coches, que si tal, ¿sabes? Claro, es que todo está interconectado, literal. En plan, no os pasa que de repente... A mí me pasa un huevo, y es que es la puta ley de la atracción y es el imán. Es el imán que tienes en tu mente, tía. Pensar en una persona y al cabo de tres días cruzártela. ¿No te ha pasado eso, tía? Es que es eso, yo sigo este estilo de vida y esta filo de la ley de la atracción, porque yo de pequeño, en plan, me lo he demostrado, tenía nueve años o diez años, tía, y estaba obsesionado con un parque acuático que era Isla Fantasía. Y tía, cuando, literal, cuando me hablaron del parque, yo empecé a estimularme mentalmente por el puto parque acuático, y de repente el padre de una amiga trabaja ahí. A final de curso de este año nos vamos a ir a la fantasía, como, ¿sabes? Empecé a recibir estímulos de eso, de la obsesión que tenía, ¿sabes? Sí que es verdad que el manifestar y el meditar para poder atraer este tipo de cosas, tú lo decías antes, me imagino así en mi coche, te tienes que ver en primera persona, no te tienes que ver desde fuera a la hora de querer manifestarlo, ¿sabes? Tienes que ver tus manos, tienes que oler cómo huele el coche por dentro, cómo se toca, ¿sabes? Es como una fumada máxima, ¿sabes? No, total, pero al final el libro del secreto trata de esto, ¿sabes? Ya, pero estas cosas como que también se llevan como a la ridiculez de decir, va, si esto es una bobada, ¿sabes? Que luego puede ser... Que luego los bobos... No, en plan, no sé, ¿qué opinas, Nina? Que te veo así como mirando... No, que sí, es que es un tema como muy personal porque cada uno lo vive y lo siente como a su forma y lo interpreta a su forma, pero sí que lo que has dicho tú, en plan, lo entiendo, pero yo tampoco, o sea, tampoco es tan exagerado, ¿sabes? Además que si tú, yo creo que si tienes, si te obsesionas o si piensas en eso, es también porque ves que hay un fluido de energía entre eso y tú, ¿sabes? Entonces eso ya hace y eso se puede ir haciendo más grande. Tú no vas a crear una conexión con una persona que ya no ves energía, ¿sabes? Entonces es ese tipo de hilo. También, joder, que he estado muy estimulado desde pequeño porque mi madre escribe sobre libros de autoayuda, crecimiento personal y demás. Un beso, un beso. Y desde pequeño me ha estado estimulando mucho en ese sentido, ¿sabes? Y me ha hecho también creer en la fuerza que tenemos mentalmente y todo lo que se puede conseguir gracias a ello. O sea, hay un libro que se llama La voz de tu alma, de Lain García Calvo, que es el prólogo de los libros que ha escrito mi madre, y me llevó a un evento mi madre como con 12, 13 años. De los pinchos, el del palo. Exacto, el de pasar por encima de las brasas de fuego. ¿Lo viste? Yo pensaba que eso solo salía en las películas, tía. Un valor. Qué fuerte. Era un evento de tres días seguidos en un hotel y, bueno, tenía liada una parafernalia de la hostia. Y una de las actividades era eso, mirar al final. Y había un camino de todo de brazos de fuego, y al final había un barreño de agua y tenías a una persona que te estaba esperando con los brazos abiertos. Entonces tenías que descalzarte, caminar pisando fuerte y sabiendo que eres firme con tu paso y que no te vas a quemar. Y tía, no te quemabas. Eso es muy simbólico, ¿eh? Si lo trasladas como a la vida, en plan que creas el proceso es duro, pero que si miras al frente, llegas a algo. Tal cual, caminando de brazos. Yo quería hablar relacionado con esto de las energías que nos dan las personas. Es que eso es muy fuerte. Eso es muy heavy. La intuición, ¿no? Como... Yo creo que intuición no, porque intuición es ya como intuir algo, como hacer un pre. Claro. La energía es instantánea, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando conocí a Nina, literalmente me diste una buena vibe. Te lo he dicho siempre, en plan, tenía muchísimas ganas de conocerte. No de follarte, no te confundas, que ya te estoy viendo. ¡Qué abretón! No, en plan, que me dio unas vibes de tía guay, igual que hay gente que me da vibes de turbia, ¿sabes? Esa gente que, no sé por qué, es como, tiene algo que no me acaba, que me puede estar equivocando, ¿eh? Porque a veces prejuzgamos. Pero es una cosa que es instantánea y mira, ¿sabes? Nos llevamos súper bien, ¿ves? No falla esta energía. No, es que es algo que no falla. Igual que ves como algo que te atrae, también ves algo que te aleja, ¿sabes? Sí, que rabuchas, ¿no? Sí. A mí, Ashom, tú, perdón, a mí eso contigo al principio me pasaba, en plan, no de rechazo, sino de que me estimulabas como, la miraba en los ojos y ella como trasfondo, ¿sabes? En plan, me intimidaba un montón, por ejemplo, tu mirada al principio, tía. Ahora ya estoy como mucho más acostumbrada, pero esto te lo he dicho más de una vez. A ver, es que tú también, o sea, tú y yo nos conocimos de una forma que fue como, a ver, no me quiero tirar de en plan de espiritual y tal, pero como que fue muy intenso, ¿sabes? Sí, en el momento indicado también, ¿sabes? Y como que enseguida, enseguida, perdón, conectamos y era como, para mí fue también como un boom, ¿sabes? No me dabas esto, o sea, yo no sentía como quizás tanto esto, pero sí que a lo largo del tiempo sí que he pensado que eres una persona que realmente me das mucha, mucha energía, ¿sabes? Es que da mucha energía. Es como, es una bomba, ¿sabes? Es que el Juanma el otro día me felicitó por mi cumpleaños y literalmente me decía eso. Me dice, es que tienes mucha energía y puedes hacer que yo también la tenga sin yo tener, ¿sabes? Claro. Es que eso también es una energía que no, o sea, que transmites a los demás, ¿sabes? Pero yo veo que, por ejemplo, Berta es una persona segura y de sí misma y va conmigo de la mano por la calle, pues me sentiré segura, ¿sabes? Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Tú cuando hemos salido de fiesta con los maricones siempre le decías, es donde más segura me siento. Yo me siento segura. Es un ejemplo, ¿eh? No, no. Es la realidad, ¿vale? Lo que se está haciendo la dura. No, pero sí, a mí me pasaba esto con los maricones de decir, me voy con ellos de fiesta y me siento segura. O sea, de hecho, explotaba más mi personalidad cuando estaba con vosotros que cuando estabas solas, que esto realmente puede llegar a ser un poco como dependiente realmente, pero me pasaba, ¿sabes? Porque sentía como esta energía, esta conexión que no había tenido antes, ¿sabes? Que no lo encontraba en cualquiera. Es que eso es lo guay, que las energías, cada persona te da su energía, ¿sabes? No hay energías, ninguna energía es igual. Ya, pero hay energías de aguantes. Ni ninguna persona da la misma energía a cada persona. Buah, este ambiente me está traiendo como una energía turbia. Sí, como más ya global, ¿no? Sí, total. Pero ya no tanto global, porque esto también puede ser subjetivo, porque a ti te puede dar mala energía estar en un sitio que no conoces a nadie y te puede parecer turbio. Pero en cuanto de ti a ti... Pero tía, es que puedo entrar a un sitio donde no hay nadie y ya me transmite energía, ¿sabes? En plan, de entrar a un sitio oscuro que me dé miedo, no sé qué, no haya nadie, también me está transmitiendo esa mala energía. Ya. ¿Y por qué? Espíritu... Ya. Ya, no voy a poder... No, pero ya... Pero sí, los espacios sí, pero porque eso ya es más allá. Sí, no sé. Es más allá. Pero hablando... Este ya es... Medio, medio, al germenio. Claro, hablando... ¿Cómo se llama ese programa? ¿Milanesa? No. ¿Qué? El cuarto... El cuarto milenio, milanesa. Está chica, está hambrienta, ¿eh, baby? Los cojones. Sí. No, pero lo de las energías individuales, que es verdad que cada persona te transmite una... No hay como dos iguales. Similares, pero... Y la energía que se forma también como entre muchos, ¿sabes? Yo estoy con la energía. Ya no para, ¿no? Vale, y yo quiero hablar de lo típico que dicen en plan, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto pasa que, hablando, conectando con la energía global, te pasa que entras a un grupo o conoces a un grupo de personas y por mucho, por ejemplo, que una persona te dé buena energía, si se junta con otra gente que quizás no te convence, tú ya puedes estar apostando por esa persona, por esa persona, pero... Pero no entras. ¿Qué? No entras. No, o ya no entras, sino que tampoco te da como ganas quizás tampoco de entrar porque es que lo demás pesa igual, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, que me lleve bien contigo y no tengo una conexión y una energía contigo, si luego con quien te juntas a mí no me representa, como la energía también se contagia, ¿sabes? Es que es eso, en plan... Ya no termina de haber como realmente este feedback al completo del conjunto. Bueno, como me las estoy tirando, ¿eh? Bueno, amando. No, pero tú puedes tener una energía de mierda y pasármela. Claro. ¿Sabes? Está claro. O sea, al final... Pues que eso trata de las amistades también un poco, ¿no? Sí. Y saber aguantar las malas de tus amigas de verdad porque te pesan más las buenas que las malas. Sí, pero también las innecesarias, ¿sabes? De que has tenido tú un día de mierda y que porque tú has tenido un día de mierda quieres que mi día también lo seas, en plan, ¿no, tía? A mí eso no... Yo no tengo amigas que me pasen. A mí me ha pasado, tía, de decir, joder, ¿por qué tengo que aguantar tú? ¿Cuándo? Hace años. Sí, bueno, y con otras personas. No voy a decir nombres. Ya, ya. Pero de llegar a su casa y de que esté con una cara de mierda y tener que aguantar y tener que tirar de tu carro, ¿sabes? Yo ahora, día de hoy, es verdad que no me pasa con mis amigas. Y no lo permito tampoco, ¿sabes? Claro, no, para mí, yo, la gente que realmente me da malas vibes o realmente... Fuera. Porque también te digo una cosa, una amiga de toda la vida que te empieza a dar malas vibes ya no es la amiga de toda la vida. Porque es raro, ¿no? En plan, que una amiga con la que te llevas de puta madre empiezan a ver como cosas raras. Bueno, no sé. También porque el tipo de amigas que tenemos, no sé, es un target que vamos cambiando mucho. O sea, yo ahora mismo no te puedo decir que mi amiga trans es la misma persona que murió, ¿sabes? Pero vale, no, yo no me estoy metiendo con estas cosas, o sea, yo no estoy a... No, no, pero me revie. No, no, no me meto, no, no. Pero me refiero... Yo lo que quería decir es que a mí, al menos con mis amigas, cuando ellas tienen un mal día, a mí no me transmiten esta mala vibe, simplemente pues yo que sé, me comunican que tienen un mal día y pues yo las ayudo y aquí es lo guay de la amistad de tú tienes un mal día y yo tengo uno bueno, pues yo te voy a dar mi energía... Bueno, es que... No, no lo pongas entre comillas. No, no, ya, ya, es verdad, en plan, mi energía para que tú estés mejor. No me pasa que estoy súper cargada de una persona porque todo el rato es malo, malo, malo. Yo si tuviera esto ahora mismo, lo apartaría. ¿Sabes lo que hablábamos el otro día en el último podcast, antes de entrar al podcast? Que tú dijiste, yo soy una persona que cuando ya veo que algo no rula y yo lo intento, pero la otra persona, chao, pues tal cual. Porque es que he aprendido a juntarme con personas que me sumen y no me resten. Es un consejo que me dio mi madre, que es que es verdad, o sea, que no me reste. Es que parece muy obvio, pero también es difícil porque existe el apego a la persona. No, pero es que no tengo apego a mí. Es que personas que chupan la energía. Tú lo sabes que yo... Ah, yo no, ¿no? Puedes tener un problema. Bueno, vale, de acuerdo. Puedes tener un problema, ¿sabes? Quedar, explicármelo, yo estar contigo a muerte, pero a la que yo me giro para irme a mi casa y tú a la tuya, pongo los de Airpods y estoy yo, ¿sabes? Y es como que me olvido del resto. Es lo del arma de doble filo, que es bueno y malo, bueno, porque no me duele ni me como me... No te cala. No me cala, pero a la vez es como, uy, eres insensible o uy, no sé qué. O no te preocupas demasiado. A ver, yo ojalá de ser así, ojalá que mis amigas me cuenten sus problemas y no me afecte, por así decirlo. Ya. Aunque sea bruto. Pero sí, o sea, es un acto de egoísmo personal que en muchos casos tendríamos que tener mucho más de ello que no lo tengo, ¿sabes? Sí, y a ti te iría bien. A ti te iría bien. Total, porque luego... Todo es un equilibrio. Soy mucho de que los problemas de mis amigas pasen a ser mis problemas cuando muchas veces, como vale, no, tía. Es que ese es el problema, tía, que luego acabarás tú peor. Bueno, ya estamos. No, pero sí que es verdad que le doy mucha preocupación y me pesa mucho, ¿sabes? Te estás alcozo con el problema de tu amiga. Exacto. Y que, tía, también te digo una cosa, o sea, tú puedes intentar ayudar a una persona, pero si esa persona no se quiere dejar de ayudar, al final, tú, o sea, esta persona te está llevando, no sé cómo decirlo. A la tumba, tía, y en tu tumba pondrás Didi Song solamente. No, Didi Song, que tuvo una vida larga. Sí, o sea, yo, como mi actitud y mi persona, lo primero que va a hacer va a ser tenderte la mano para ayudarte, ¿sabes? En el momento en que yo vea que te he dado una mano y te has cogido el brazo entero, ahí va a cambiar la cosa, ¿sabes? Y ahí yo ya voy a cambiar también mi actitud y mi forma de ver el problema, pero sí que es verdad que apuesto mucho por intentar ayudar a mis amigas, pero porque, joder, siento que a lo largo de mi vida, por H o por B, he ayudado a muchas amigas, han salido muchas mierdas gracias a mi actitud positiva. Ya, pero te voy a decir una cosa que me dice mi madre. Hay muchas veces que adoptamos el papel de una persona salvadora. Tú no vas a salvar a nadie, las personas se salvan a ellas mismas. Y a mí me ha pasado, yo, hasta que no he visto por mis propios ojos que quiero salir de algo, no he salido. Es que da igual que me estés metiendo la chapa, la chapa, la chapa, o quedando conmigo cada día, soy yo misma. Entonces, cuando tú más adoptas el papel de, bueno, es que yo le voy a ayudar y yo le voy a tal, te estás desquiciando sola, porque a no ser que empiezas a ver cambios de esa persona, tú te ofuscas y empiezas a decir, no la ayudo y le tengo que ayudar más, tal, no es tu vida, ¿sabes? En plan, de hecho con mis amigas, con Suani, por ejemplo, cuando lo ha pasado mal, yo siempre lo digo, yo no soy su madre, yo realmente solo soy su amiga. Entonces, es su vida, entonces ella es libre de hacer lo que quiera, me va a tener siempre, pero yo no voy a ser la madre que le va a echar la bronca, la madre que le va a estar allí todo el rato. No, le vas a dar el mejor consejo y ya. Exacto, le voy a dar un hombro para llorar y ya está, ¿sabes? Tenemos un poquito de actualidad, no sé si habéis visto la serie de Nacho Vidal, yo estoy enganchadísima. No, pero salió en el podcast de... Yo me la he tragado. El de Newt Project. Bueno, la serie es brutal, a mí me encanta, la tía es guapísima, monísima, es la mejor actriz que me he visto. Ay, tía, pues tampoco me parece a mí lo puto more del amor, el actriz. Bueno, igual, al grano que vamos. ¿Cómo se llama? Martín, no, ¿cómo es, Diu? ¿Cómo se llama? Me parece que está tremendo y da ganas de ver la serie, lo hace bastante cool. Me encanta porque está ambientada en el Bagdad, que es una sala al lado del Apolo, de apretón de tuentas. ¿Habéis ido? No, porque cuesta 90 euros entrar. Claro, no hacen shows en directo, en plan, no sé, trátate más tocho. Pero si aún se hace, no lo sé. Sí, 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 vamos a ir a trabajar. Ah, claro, no, total, está ambientada, es lo más. Ya ves, yo a mirar. Es lo más, es lo más. Bueno, yendo al grano. Lo del podcast. Sí, hizo el podcast con Newt Project. Es que es hablar con una pared, con estas dos. Preparada para ligar, para que le den el aire. Es que total, o sea, ¿cómo sabe que la están viendo los espectadores? Vale, no, ¿qué? Vale, volvemos, vuelvo a decirlo, porque soy que va a dar igual. Venga, sí, tía, el pez que se muerde la cola. Vale, fue la Newt Project. No, me van a dejar hablar esta gente. Va, sí, de verdad. Ay, de verdad, estos gays de hoy en día que no respetan nada. Y la otra fumada, pero señorita, bueno, es que joder. Vale, ¿me escucháis? A ver. Quito un podcast con Newt Project. Vale, yo, baby. Los de que hacen camisetas básicas y sudaderas que pone mamá fumo marihuana, ¿no? Bueno, sí, lo de atrás es un poco cutre, pero a mí me gusta lo que hacen. Normal, es trasto. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Berta, qué hacen? Pregunta. Ropa, vale, ropa y podcast. ¿Ropa qué? Escoger un patrón del Zara y ponerle Newt Project. Exacto. Y venderla a 110 euros. Si tanto te quejas, hazlo tú. Son cuatro pijos que se han formado una marca de la nada, pero bueno. ¿Podemos hablar ya del tema? Oye, no, no sé si lo sabíais, pero Nacho Vidal fue al podcast de Newt Project. Ay, Dios. Ay, Dios, Dios, Dios. Entonces, fue y habló. Que sí, tía, que se folló, comió, folló, comió. A ver, eso, ¿qué dijo, qué dijo? Dijo que se conoció, o sea, todo, se hizo actor porno a raíz de que conoció a una chica en Bagdad que era prostituta, tenía 18 años, se enamoró de ella. O sea, de hecho, estuvieron como cuatro noches en un hotel que lo pagó la chavala, follando, comiendo, volviendo a follar y todo el rato follando, y a raíz de esto se enamoró de esta chica y esta chica le introdujo en la vida de... ¿Y cuántos años tenía él? Creo que era más mayor, pero no mucho, en plan... Tienes un moco, te lo quito, mi amor. No me jodas. A ver, ¿otra vez? ¡Es mentira! No, no lo es, que no quiero que la cámara te capte el mocazo. Tengo un moco. Y se enamoró de ella. Es que él, gente, yo todo el podcast con él. No, 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 no. Se enamoró de ella. Ah, vale. Se enamoró de ella. Se enamoró de ella, entonces le han criticado muchísimo porque follarse a una prostituta, no sé qué, es violación, no se puede hacer, no sé qué, ¿qué opináis? ¿Qué? A ver, yo opino que si la prostituta no está dentro de ninguna red de trata y todo es consentido y ella también lo acepta y quiere, me parece una forma muy cool de conocer a tu pareja. Y ellos luego salieron. Claro, eran novios. Pues entonces ella tiene total libertad. Claro. Chica tiene 18 años y tiene... No era una puta que conoció en la carretera que le doblaba la edad del hombre. No, era un joven que se fue de putas con sus amigos y conoció a una chavala que era prostituta y que tenía 18 años, que es completamente legal. Me parece súper ruin que, no sé qué edad tenía Nacho Vidal en ese momento, pero que niños de 18, 19, 20, 21 años se vayan de putas. ¿Qué te piensas? Es que me parece... Y lo hacen menores también, seguro. Sí, seguro. Pero si es como regalar entre un grupo de amigos, cumplir los 18 y follarte una puta, ¿sabes? Para mí, ahí es donde está el tema. No que Nacho Vidal, o sea, en sí se fuera... Al final, Nacho Vidal es la punta del iceberg, ¿sabes? Claro, es uno más, ¿sabes? Hablemos de lo realmente importante, lo normalizado que está... Son hombres, que espera, son hombres. Es que lo siento, eh. Claro, el problema no es de Nacho Vidal, es de los hombres. Y punto. El problema es que... 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 Claro, ¿y tú qué eres? Yo, Nina. ¡Epa! Ella es un transformer, un hot wheel. No se define. Y, a ver... Es triste. Pero a la vez lo pienso y digo, sí que es verdad que en la serie se han romantizado muchos actos de... Bueno, relacionados con el porno y la violación de las mujeres y la opresión de sentir, pues eso, en plan que no vale ni que el hombre está por encima. Se ha romantizado, pero más romantizado estaba Pretty Woman y fue un clásico, ¿me entiendes? O sea... ¡Eh! ¡Puntas! ¡Puntas a las! ¡Vengras! No, y que después, yo creo, ¿eh? Mi opinión, te sale la historia de Nacho Vidal y te parece, bueno, qué escándalo, es muy heavy, no sé qué, pero bueno, es que es una realidad. O sea, la gente que se ha metido en el mundo del cine pornográfico, es que de alguna forma ha tenido que salir. Bueno, pues él fue teniendo sexo con una prostituta, pero es que al final se enamoró de esta prostituta y la prostituta se enamoró de él. Entonces, tampoco es tan descabellado, me parece más descabellado. No, y que al final trabajaban juntos para otra gente, ¿sabes? Y me parece más descabellado que seas un padre de familia y te vayas de putas teniendo mujer y follándote a una chica que le doblas 20 años que no irte de putas y enamorarte de una puta. Y que esta puta te dé la mejor vida que has podido tener porque eres Nacho Vidal gracias a ella. Gracias a una mujer, punto. Siendo puta y siendo lo que sea, en plan, ¿qué pasa? Que ser puta es, o sea, se ve como algo, bueno, pues mira, esta chica eligió esta vida y ya está. Y yo, mientras ellas, ¿sabes? Es lo que he dicho yo, siempre y cuando uno esté detrás de una red de trata de mujeres y demás. Claro, 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 obvio, obvio. Y en plan, seas siempre consentido. Esto tú también sé. Yo lo veo a Dios en plan, tú sabrás, tía, ¿sabes? Sí, yo en mi clase, yo en plan, en una clase que hicimos de feminismo, nos preguntaron qué opinábamos, si se tenía que legalizar o no se debía legalizar. Y vimos una docu-sue serie de las putas del Raval que ellas decían, es que no queremos que se legalice. O sea, nosotros estamos bien como estamos. No era ninguna red, ni era ni una trata de mujeres ni nada. O sea, eran, bueno, pues chicas que habían llegado aquí, que se habían hecho su comunidad en el Raval y que estaban bien con su oficio. Estaban a gusto, total. O sea, que luego sí que hay el punto de, vale, legalizarlo, haces que, bueno, pues, tema de seguridad social, tema de los cobros. A ver, que sí, sería una movida de locos, ¿sabes? Pero es que es una movida que nosotras no somos quién para hablarlo y juzgarlo, porque no vivimos esa realidad. No por hacerlo una vez, o sea, no por matar un perro vas a hacer la mata-perros. Ya, tal cual, también. ¿Sabes? En plan... ¿Cómo te gusta, eh? Esa frase hecha. ¿Cómo? ¿Cómo me gusta el que? Yo no la vi. Las dos, guapas. Total, malo, ¿eh? Yo tengo que decir que la frase del Didi no la había escuchado nunca esta, pero me ha gustado. Yo sí, yo las dos días que la he visto me la he repetido un par de veces. ¿Qué es ese cuenco? Venga, os voy a contar qué es esto. Didi y Nina no tienen ni idea de lo que les he preparado. Ok, para cerrar cada capítulo, cada episodio... ¿Por qué son los escándalos? Porque yo, yo, yo... Y porque tú, y porque tú, y porque yo llevo implantes. Vamos a hacer un pequeño juego como para despedirnos, que igual cada uno va a coger un papelito. Y dentro de este papelito hay una pregunta. Siempre van a ser las mismas preguntas. O sea, hoy vais a descubrir qué preguntas son, excepto una, porque hay cuatro papelitos. Y cada semana vamos a ir respondiendo estas preguntas, porque conforme van pasando las semanas, las respuestas pueden ser distintas o no. Van variando. Se van viendo. Entonces, chicos, coged... ¿Qué soy yo? Chicos. Chicas, chicas. Es que soy una transfoba, soy una homófoba, lo soy todo. No, lo que eres es cortita. Soy tonta. Limitada. Es que sí. Limitada. Que no lo leas, dicen. Vale, que no lo he leído, coño. Vale, yo voy a coger esta. Vale, entonces, empieza a ti. Tú, Nina. Empiezate. Empiezas. Empiezas te. Lea. Lee tu última conversación de WhatsApp. Capitón, me encanta. No mientas, ¿eh? No, no. Con mi madre. A ver, ¿qué dice? De hoy, ¿no? Sí. ¿Qué? Los últimos seis mensajes. Sí, los últimos... Le explica el contexto. Nada. A las once me abre y me dice, en catalán, ¿tienes la nueva tarjeta? No, no, ja sé això en català, perquè és en català. Tens la nueva tarjeta y le pongo sí y le mando una foto. Enseña. Tú y yo. Están estas dos aquí. En el podcast. Vale, ¿qué te digo? Ah, ya estuve embolicadas, que vagi bé, ¿nos lo oíen para dinar a casa? ¡Ay, no! Embolicadas, qué buen adjectivo, ¿no? Y le pongo merci, mami, sí. Ya está. Y lo de la tarjeta es porque me he cambiado de... ¿Cómo es? De azo, ¿no? De azo, ¿no? De azo. O sea, te hago broma, tía. Me he cambiado de compañía de móvil. Bueno, vale. Entonces, esta noche es hacia el cambio de tarjeta, patapam, no sé cuánto. Sí, que no me cuentes tu vida, que eres muy pesada. Es broma, te amo. Es que me ríes. Esto es lo que tengo que mandar yo detrás de cámaras, que luego... No, yo estoy más suelta, hay que decirlo. En el podcast de hoy, vamos a hablar. Ha nacido una nueva estrella. Estás cuadriculada. Estás cuadriculada. Estás cuadriculada. Venga, Lili, te toca. A ver, explica brevemente cuándo y dónde fue la última vez que te masturbaste o tuviste relaciones. Ah, y no valen las caricias, ¿eh? Que te gustan mucho las caricias. Guau, me acaba de apretar la puerta. A ver. Se me va, se me desmantila el papel. Guau, que apretón. ¿Tú no decías que follabas más que yo? A ver, a ver. Que te masturbaste. A ver, que me masturbe ayer. Es que no creo que sea guay, os explico la otra. Estábamos de after en casa de una amiga y, bueno, en plan con un amigo, de repente... Amiga, amiga, amigo, amigo, de repente no me sé nombre. No, de repente en plan me fui yo a dormir, literalmente, y vino el detrás como una cucaracha. Que sí, yo como una cucaracha. No te duermas, no te duermas, no te duermas. Pero claro, de repente, no por mi parte, porque yo soy un toro. Pero gatillazo. Guau, lo has explicado tan... Tan cogido con pinzas que no me he enterado de nada. Pues nada. Tú que siempre vomitas todas las cosas. Se fue de after. O sea, estaba en un after. El chico, él, el chico, él, ¿eh? No te confundas. Él se fue a dormir, el pavo le siguió como una cucaracha. Y cuando estaban ahí, porque él es un toro, a él no le pasó gatillazo del otro. Ah, vale, vale, ahora lo entiendo. No, pero entonces me agitas como un zonajero y acabamos, porque claro... No me vengas a buscar para luego. A ver. Me armo una calmadita. Bueno, bueno, no cuentes tu vida. Vale. Siguiente. No, pero es que no se vale, porque tú ya sabes cuáles son. Joder, es que no sé qué tengo. Tío, puta vida. ¿Cuáles son tus últimas tres búsquedas que aparecen en tu historial? De Instagram. No, no, no. Me lo vas a dar y lo voy a dar. De Instagram y del Safari. Yo había pensado de Safari. De Instagram y del Safari. Vale, a ver. Porno gay catalán. Lo primero era, o sea, lo primero son las preguntas incómodas para el podcast. Que al final las he hecho yo de mi propia mente. Si no, dale aquí. Para creáis que chicas... Historial, ¿no? Haz las últimas tres, ¿eh? No te flipes. Tía. Uy, vale. Es que qué afrontón. En plan... Esto es lo mío, ¿eh? Están mirando lo que yo tengo en mi historial. Manifestación desocupas, Barcelona. Uy, qué perdón. Porque soy una chica que me intereso por lo que pasa en Barcelona. Media set España. ¿Ah, sí? Sí, no sé por qué. Buscando qué. Y Jordi Wild sobre Vinicius. ¿Qué es esto? Tía, yo no he buscado estas cosas. Venga, bate la loca ahora. Bueno, no, vengatela loca, ¿eh? Me echo un dedo, no entiendo nada. Qué raro que no haya porno por ahí, ¿eh? No, claro. Veo por aquí porno gay lésbico, profesora y alumna. Oye, no pueden enviarte mensajes y me da toc, toc. No, pues toc, 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 toc. Bueno, pues, vale, chicos, volvemos a meter los papelitos. Y dale con chicos. Yo le he metido. Y del Instagram, mira. Dale en Instagram que Go Beach Club, me puede apetecer. Ailen Milla. Ailen Milla, ¿qué es? Ah, sí, es una chica que es influencer que salía en un programa que me encantaba, que era Volverías con tu ex. Bueno, 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 pues, Ailen. Que tiene cáncer. Con esto, con esto, vamos a hacer... Detrás de cama. A ver, si puede ser, no me desmontes. Apretón. Dicho esto... Sí, sí, clica, clica. Venga, va. Ya, despedimos. No, no, la teba clica. Bueno, va, muñecas. Eh, me escuchamos una cosa. El siguiente programa, vamos a inaugurar una nueva sección. La llave inglesa de Isimín. Sí. Y os va a apretar la tuerca. ¿Bien? Apretada. Dicho esto, os queremos mucho. Adiós. Adiós. Mec, mec.